Hola, en este vídeo vamos a intentar hacer una breve introducción al sistema operativo Ubuntu que se necesita para analizar datos de RNA-SEC. Ya tenéis puestas las transparencias de la práctica de RNA-SEC que hemos hecho yo y los otros profesores y la voy a seguir un poco para introduciros en los comandos básicos. Lo primero es deciros que el sistema operativo Ubuntu es un sistema operativo libre, no es totalmente imprescindible usarlo para la asignatura ni para esta parte, pero nosotros como profesores os lo recomendamos. Ya vosotros decidís si queréis instalarlo con Windows o si lo que queréis es tener una máquina virtual. Para familiarizaros con Ubuntu yo os recomiendo que visitéis su página web. Aquí podéis obtener toda la información que queráis sobre Ubuntu, cómo instalarlo, las distintas distribuciones que existen, etc. Lo primero que tenéis que saber hacer con Ubuntu es trabajar con el sistema de carpetas y ficheros que existen a través de la terminal. Hay unas instrucciones básicas que tenéis aquí enumeradas, que son las que necesitaréis para realizar esta parte de la asignatura. Existe mucho más, pero con esto creo que podría ir a funcionar. Primero, para abrir un terminal que nos permita introducir las líneas de comando para hacer las distintas operaciones, tenéis que usar la combinación de teclas CTRL-ALT-T y se abre el terminal. En Windows esto es similar al símbolo del sistema. Ahora, para ver el contenido de una carpeta, los ficheros que están dentro de una carpeta, se utiliza el comando ls, que viene del list. Entonces, si tenéis aquí el terminal, basta con que escribáis ls y le dais a enter. Y ahí se muestran todos los ficheros que yo tengo, por ejemplo, en mi directorio de trabajo, que es mi home o mi carpeta personal. Lo siguiente que tenéis que saber es cómo crear una carpeta. Para ello se utiliza la función mkdir. Entonces, solo para empezar, vamos a crear una carpeta que se llame opt. Para crearla entonces, mkdir, que viene de make directory, opt. Y le dais a enter. Si hacéis ls, debe aparecer un nuevo fichero que se llame opt. A ver si lo encuentro aquí. Aquí está. Que se llame opt. Vuestra carpeta tiene que ser mucho más simple. Yo tengo muchísimas cosas. Aquí está la ala. Si queréis, hay un código de colores. Lo que aparece en azul son directorios o carpetas. Lo que aparece en blanco son ficheros de texto o ficheros cuyo formato no se conoce. Lo que aparece en rojo son ficheros comprimidos. Esto que es azul clarito es un enlace o un link. Y aquí creo que no aparece nada, pero cuando aparece de color verde, es un ejecutable, ¿de acuerdo? Para crear una carpeta, mkdir. Para acceder dentro de una carpeta es cd y el nombre de la carpeta. Cd viene de call directory o de change directory. Entonces, para acceder a la carpeta que recién acabamos de crear, opt, para entrar dentro de esa carpeta, hacemos cd, espacio y opt. Recordad siempre que con el tabulador podéis completar el nombre de los ficheros de las carpetas con los que vais a trabajar y os ahorráis cometer errores tipográficos. Si yo aquí pulso a tabulador, me lo completa de forma automática. Si le doy a enter, lo primero que os tenéis que fijar es que esta parte que aparecía delante del prom, delante del cursor parpadeante, ha cambiado. Antes solo me decía que mi usuario es frank y que estoy en la máquina frank, frank at frank. Ahora también me indica que ha accedido dentro de la carpeta opt. Si recordáis, para ver el contenido de una carpeta era ls. Esta carpeta ahora tiene que estar vacía, entonces cuando hago ls no me aparece nada. Aquí nos viene como una lista de instrucciones, pero si quiero limpiar un terminal que desaparezcan todas las instrucciones que he escrito antes, los nombres de ficheros, etc. Se utiliza la función clear, de limpiar o eliminar. De nuevo, si hago un ls no aparece nada en esa carpeta. Para salirme de una carpeta, estoy dentro de opt. Si me quiero ir a la carpeta que contiene opt, es cd espacio punto punto. Si os fijáis, de nuevo cambia el prompt y ya no está la palabra opt ahí. ¿Guay? Entonces, ahora, lo siguiente que os voy a enseñar es como volver a tu carpeta personal. Imaginaros que estoy dentro de opt, hago cd opt y ahora quiero volver a mi carpeta personal. Si quiero volver a mi carpeta personal, va a estar con escribir cd. Le doy a enter y ya vuelvo a mi carpeta personal. Otra cosa es si quiero encontrar la ruta completa de la carpeta en la que me encuentro. Eso se hace con la instrucción pwb, que viene de present working directory. Ahora mismo me encuentro en mi carpeta personal. Entonces, si escribo pwb, me dice que estoy en home, from. Si entro dentro de opt, que es cd opt. Si aquí escribo present working directory, me dice que el director de actuar es home, from, opt. ¿De acuerdo? Bueno, pues estas son las instrucciones básicas. En el siguiente vídeo veremos cómo instalar algunos ficheros. Para eso utilizaremos las instrucciones que vienen aquí. ¿De acuerdo?